Nosotros abrimos el espacio y ellos lo dicen todo. El tufillo, y eso es malo, eso es feo para el partido. La gente está cansada de ver situaciones incoherencias. Y esto fue una de ellas. Es una incoherencia. Señales, estreno este domingo a las 22 horas, únicamente por la tele.